Ya tenemos en nuestra línea de contacto a nuestra siguiente invitada, la economista Cecilia Calderón. Hay que recordar que ella fue en 1980 la primera mujer miembro del Consejo Provincial del Guayas y por ende también fue vicepresidenta de ese organismo. También fue representante del presidente Jaime Roldó en el Tribunal de Garantías Constitucionales. En 1986 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la única diputada mujer en el Congreso y en las elecciones de 1988 fue reelegida diputada, además de que fue una y sigue siendo una de las más compicuas representantes del Frente Radical del Farista. La hemos llamado economista, buenos días. La saluda pues el periodista Alcides Montilla. Acá a mi lado tengo también a mi compañera Noemí Ceballos. ¿Cómo le va economista? Buenos días. Muy buenos días Alcides, buenos días Noemí. Y cada vez que Alcides me entrevista me acuerdo de que yo empezaba en la función pública como consejera provincial y él empezaba como periodista. Qué grato ella, la verdad es que me rumoriza esa recordación porque yo nunca me olvido de usted, una de las primeras personas a las que yo entrevisté cuando yo recién le empecé la actividad periodística en 1978, ¿no es verdad? Fue el economista Cecilia Calerón y siempre con la mayor amabilidad nos atendía y siempre nos daba la entrevista pertinente. Así que nunca lo olvidamos, economista, como yo sé que usted tampoco se olvida de mí, ¿verdad? Así es Alcides y bueno, yo los estaba escuchando y usted lo puso allí, pero si quiere hablar del cacao, yo tengo en mi ADN el cacao. Yo prácticamente en mi infancia estuve en una cacautera con los abuelos y con mi esposo, con Iván, ambos ya nos hemos jubilado de la universidad y nos hemos dedicado al cacao y somos productores de cacao. Ah, mire, entonces está justo con el tema de la subida de precios del cacao. Sí, sí, eso ha sido porque los países que más producen cacao o que copaban el mercado eran Ghana y Costa de Marfil en África, dos países africanos. Entonces, resulta que en esos países la sequía, por un lado, y también el exceso de lluvia en otro momento, ha hecho que su producción baje en un 70%. Las plantaciones no se han recuperado, la gente no ha invertido en recuperar sus plantaciones y esto implica que siquiera en unos tres años va a ser muy difícil que ellos vuelvan a tener los volúmenes que antes tenían de producción. Con el agravante que ellos tienen un gobierno difícil que prácticamente compra, el gobierno compra toda la producción y es el gobierno el que vende a los exportadores. Entonces, el precio no les satisface, no les es rentable, y muchos de esos productores de esos países también se han dedicado a otras actividades porque parece que han encontrado algún mineral, entonces creen que eso les va a ser rentable. Eso, pero ahora que no, eso es prácticamente lo que sucede, esto obliga a los ecuatorianos a mejorar sus plantaciones para que nuestro cacao siga siendo en el mercado el más puntuado, porque a pesar de que nosotros, igual que Ghana y Costa de Marfil producimos cacao, siempre el cacao del Ecuador lo aprecian más porque nuestra semilla es mejor y porque la gente aquí ya ha aprendido bien a fermentarlo, a secarlo, a embalarlo y entonces eso redunda en un premio a nivel internacional. Mira usted, qué interesante, entonces parte sí se debe a una tal vez disminución de oferta y eso hace de que pues también los precios suban, qué interesante. ¿Cuánto tiempo toma el cosechar cacao, plantar y cosechar aproximadamente? Bueno, el cacao es una planta perenne, entonces eso significa que usted la tiene que sembrar y recién empieza a pepitear, es decir, a recoger un poquito a los tres años. Y es a los cinco años que va a estar la planta en total producción. Por eso le decía que les va a ser un poco difícil recuperarse allá en Costa de Marfil y en Ghana. Y después de los cinco años es una planta tan noble que le puede durar 15 años más, pero hay que saberla tratar para que eso suceda. A la planta se la rejuvenece a través de podas adecuadas, hay que saber podar. Incluso no es lo mismo podar, por ejemplo, en Naranjal que en el Cantón Guayaquil, en la península, donde hay mucha gente sembrando cacao, porque las condiciones de clima son distintas. Hay que saberla alimentar a la planta, ¿ya? Y también las condiciones son distintas. Si usted está en los ríos donde la tierra es súper rica, va a ser diferente a cómo la alimenta si usted está en nuestra zona de nuestra cordillera Choncón-Colonche, por ejemplo. Entonces, todo significa el realmente ponerle mucha atención y mucho cariño. Mi abuelo decía que tener una plantación de cacao era como tener un jardín, que hay que estar día a día mirando la hojita, mirando la mazorca, mirando la flor, etcétera, para que realmente sea productiva. El economista, la verdad es que nos ha dejado muy, pero muy optimistas en el tema, desde el punto de vista del precio, ¿verdad? El economista, ¿no? Y yo quisiera preguntarle el tema de la variedad primero, el tema de la productividad también, a veces fallamos en eso, ¿no? Productividad, diversificar la producción y la exportación también, porque no vamos todo el tiempo a exportar materia prima, tenemos que exportar ya elaborados, terminados. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Primero la variedad. Hay algo por lo cual el Ecuador debe sentirse orgulloso. Hasta hace poco decían que era el cacao originario de Mesoamérica, pero análisis arqueológicos han determinado que el cacao es oriundo de aquí, de nuestra mazoría. Exacto. Ni siquiera de México. No, sino que usted sabe que en la época anterior a la venida de los españoles, nuestros indígenas, nuestra gente, sabía navegar, tenía unas balsas enormes, sabían de corrientes, sabían de vientos. Sabían de velas. Y ellos llevaron el cacao a Mesoamérica, a México. Y eso está documentado en México, antes que en el Ecuador. Igual que nosotros llevábamos la concha espóndilus, ¿no? Éramos grandes navegantes y grandes comerciantes que llevamos a repartir el cacao por América. Eso es lo primero. En segundo lugar, el cacao que se llama el nacional, arriba, superior, cacao fino de aroma, este, sí. Ese es el oriundo nuestro, que la mazorca es color amarillo. Pero hubo un señor, que es el señor Castro, no me acuerdo ahora el primer nombre, un investigador, un científico, un biólogo, que vivía en Naranjal. Y él comenzó a hacer algunas pruebas, injertando plantas, cogiendo las mejores plantas y sacando variedades. Entonces, la idea era tratar de que las matas produzcan más. Entonces, logró una variedad que se llama CCN 51. Esta variedad significa Castro, Naranjal, en la prueba 51. Entonces, esa prueba resultó que era, daba más frutos y que mantenía el aroma, el olor, el sabor del cacao original. Y entonces, ese es el que prácticamente más se ha sembrado en el Ecuador, el CCN 51. Hay gente que sí mantiene, los más antiguos, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, todavía hay fincas que tienen solamente el cacao, este, este, pino de aroma. Y hay una asociación, en el cacao, que básicamente se hizo para quienes cultivan esa variedad. Pero ya le digo, personalmente nosotros tenemos CCN 51 y nuestros vecinos que están en el cantón Guayaquil, en todo el área rural que va hacia la costa, tienen CCN 51. Pero hemos aprendido eso, a secarlo bien, a dejar que se fermente bien, y entonces el resultado es un cacao riquísimo, un cacao realmente rico. Economista, mire, no siempre hay la suerte, si podríamos decir, de tener en estas circunstancias especiales en el mercado cacautero, la posibilidad de los altos precios. Porque si Ecuador produce el mejor cacao del mundo y en este momento tiene la posibilidad de seguir produciendo cacao, pues manejemos ese poder negociador líder en el mundo para poder obtener mejores beneficios, tanto en el precio como en la diversificación de los mercados, pasando también por ofrecer productos terminados ecuatorianos. Claro, hay algunos productos, algunas marcas que ya lo están haciendo, Pacari, por ejemplo, pero necesitamos más presencia mundial considerando el liderazgo ecuatoriano en el cacao, ¿no le parece? Me parece, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos, en primer lugar, así has dicho, la diversificación de los mercados. Entonces sí, tenemos que diversificar mercados, pero como bien dices, para diversificar mercados no basta ni siquiera un tratado de libre comercio, no. Tenemos que hacer un trabajo de presencia. Nuestras embajadas y consulados deberían ser realmente quienes lleven lo mejor del Ecuador a los países donde están sirviendo el Ecuador. O sea, usted no sé si se acuerda de don Asad Bucarán, decía que los embajadores se iban solamente a estar tomando coctelitos, ¿no? De coctelito en coctelito y a comer aceitunas con palillos, decía. Se burlaba un poco de eso. Es que tiene que tener una actividad mucho más fuerte, ¿no? Y a invitar a las empresas para que ofrezcan el cacao en cada uno de los países. Pero como usted dice, no el cacao en grano, porque tiene que ir ya a hacer el licor de cacao, hacer polvo de cacao, manteca de cacao y sobre todo chocolates. Internamente estamos viendo, usted vaya a las tiendas, a los supermercados, y va a ver que ya hay una variedad de chocolates deliciosos que están haciéndose artesanalmente. Entonces sí debería haber quizás una decisión de quienes manejan las políticas públicas en agricultura y en industria para reunir a estas personas y ver cómo ese producto artesanal pequeño se lo puede colocar en el mercado internacional. Porque yo personalmente he ido a algunas de estas chocolaterías y son una delicia, mejor que los extranjeros. Claro, pero no tenemos nosotros todo el marketing, la publicidad como para poderlos ubicar. Así que sí, es verdad. Y alguien me decía, si logramos que a los chinos les guste el chocolate, estamos hechos. Ahora con el acuerdo con ellos, ¿no? No sé por qué yo, pero lo que pasa es que debe gustarle. Usted sabe que es una cosa de tradición. Incluso no, a nosotros mismos. ¿Cómo le gusta el camarón? Claro, hay que aprender de lo que hicieron con los camaroneros. Pero también le voy a, vea usted, si usted va a cualquier cafetería de Guayaquil y quiere tomarse una taza de chocolate, no encuentra. Le dan leche chocolatada. Exacto. Entonces, hasta hemos perdido la tradición porque la gente iba a tomar chocolate en el malecón con un aplanchado de pan con queso. Y ahora no hay donde tome usted un buen chocolate. Eso no puede ser. Es verdad. O sea, tiene que irse a una panadería que no es ecuatoriana. Francesa, por ejemplo. Es verdad que la historia nos ha dado a nosotros los ecuatorianos en el mercado internacional el ser uno de los países con mejor calidad, indiscutible. Y eso por la temperatura, por el sol, por el aire, por la ubicación geográfica, por una serie de elementos. Claro que también por la semilla, por el tratamiento que le da el agricultor. Por una serie de cosas que van a convertir a la denominada pepa de oro, porque así se llama en realidad aquí en el Ecuador, la pepa de oro, para ser conocidos a nivel mundial, economista. Le vamos a comprometer para la próxima entrevista a hablar del tema del cacao, porque la verdad es que nos ha animado mucho, más allá de otros temas políticos que a veces la gente se ahuyenta y no nos quiere escuchar. Pero bueno, la hemos invitado también, economista, para hablar del tema de la consulta popular y el referéndum, ¿verdad? Hay 11 preguntas, una de reforma constitucional, otra de enmiendas y otra de exactamente de consultas, ¿verdad? ¿Ameritaba una consulta popular con esos temas convocados, economista o no? Bueno, yo, ¿sabe que yo creo que la consulta es impertinente o era impertinente? Porque ella es una realidad, frente a la situación en que estamos viviendo, nunca había esa consulta y porque todos los días nos dicen la angustia porque no hay dinero, la gente no tiene trabajo, etc. Y se han pasado discutiendo y regateando el precio de la consulta, que es alto, pues, porque tiene que usted movilizar a todo el Ecuador y no se ha hecho la publicidad adecuada, pero no de publicidad, de anda la consulta, mi amor, vota aquí, estoy cocinando. Porque necesitábamos haber debatido los temas, ¿ya? Porque nos han puesto unas preguntas, pero atrás de cada pregunta hay dos páginas de anexos que le ha puesto que si usted hace una encuesta, el 90% de los ecuatorianos no han leído los anexos. Entonces yo creo que en momentos de gran crisis económica, de gran crisis financiera, donde no vemos perspectivas, era un tanto inútil porque lo que van a preguntar ya está resuelto, ya está resuelto en qué sentido. Mire usted, dice que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía. Fíjese, se terminó el estado de decepción, pero siguen colaborando con la policía. Sí lo podían hacer, siempre lo han podido hacer, no había la decisión política de allí hacerlo. Pero a mí me preocupa que digamos, en la pregunta prácticamente que estamos haciendo, que las Fuerzas Armadas sean ahora cuidadoras de madrigueras. Y les estamos restando el valor que deben tener las Fuerzas Armadas en un país, porque las Fuerzas Armadas tienen que ser garantes o vigilantes de la soberanía nacional. Pero antes la palabra soberanía era solamente para hablar de territorio. Hoy, cuando hablamos de soberanía de un país, hablamos de la soberanía alimentaria, hablamos de la soberanía cultural, hablamos de la soberanía energética, entre otras soberanías. Entonces es el momento en que el Ecuador debata el papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto del mundo. Ya no podemos tener a las Fuerzas Armadas en los cuarteles porque antes solamente tenían que cuidar las fronteras. Ya no tienen que cuidar fronteras. Entonces ahora tenemos que discutir ese papel. Y en otros países lo están haciendo, hace tiempo, pero aquí nos hemos olvidado del debate. También, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo en la... Pero eso es básicamente, a mí sí me duele porque aquí cada vez que alguien habla de las Fuerzas Armadas dicen, ¡Lancloriosas Fuerzas Armadas! Ahora las Fuerzas Armadas a cuidar presos, ¿no? A cuidar guaridas. Y otra cosa que me preocupa es esto del trabajo por horas. Primero, a los ecuatorianos se les debe decir que uno sí puede contratar cuatro horas diarias y no ocho horas. Es decir, puede contratar con menos tiempo, siempre y cuando también se cumpla con todas las obligaciones que tiene el patrón que contrata a alguien con ocho horas. Entonces tú, con cuatro horas diarias, tienes igual que dar las prestaciones sociales y las prestaciones de la seguridad social, ya en cuatro horas, que sí existe, que ya existe. Entonces, si entramos a un así nomás tan laxo como dice, que ahora sí se contrate con horas, ya se tenía que haber hecho también un debate, un análisis sobre, bueno, ¿y qué significa la garantía de la seguridad social para esta gente? Porque la Constitución también habla de la garantía de la seguridad social. Hay que decir, ¿y qué pasa si tiene un accidente de trabajo? ¿Un riesgo del trabajo? ¿Cómo se trata ese tema? Y los que están contratados por horas tendrán derecho quizás a vacaciones o no tendrán derecho a vacaciones. Y así una serie de cosas. En otros países, como ellos dicen, que por horas y dos horas, ¿quiénes trabajan? Trabajan los estudiantes. Entonces estudian y van, dos horas cuidan niños, otra cosa hacen así. Está muy bien. Entonces, en ese trabajo joven deberían darles a esos chicos que estudien, darles una oportunidad de trabajo. Porque si contratan a un joven con ocho horas de trabajo, ¿a qué momento va a estudiar? Entonces tendremos profesionales mediocres, técnicos mediocres. También podríamos hacer excepciones en el trabajo de jefes de hogar solos. Un hombre solo que tiene que cuidar a sus hijos. Imposible que trabaje ocho horas. O una mujer sola que tiene que cuidar a sus hijos de igual manera. Es decir, nos ha faltado debate. Es como un apuro rápido. Saca esto. Aprovecha que aquí la gente no lee nada, no estudia nada. Vota por emociones. Estamos emocionados con el presidente joven que toma medidas. Y nos vamos hacia adelante. Pero hay que meditar un poco todas estas cosas. Y yo sostengo que no se ha trabajado. Ahora, todas estas de aumento de penas y que sé yo, todo eso que se va a hacer a través de las leyes, está bien que se discuten las leyes. Sí, pero no era necesario porque se podía haber presentado proyectos de leyes con las mismas ideas. Y al ritmo que va la asamblea, tratando de todo lo que es penal avanzar y rápido, y lo está demostrando, lo hubiera sacado adelante. Es decir, porque además, aunque votemos sí, igual van a necesitar una ley y reformar la ley. Y la ley tiene su proceso. Entonces, eso es mi opinión y ojalá pues que les vaya bien. Y el problema es que eso, nosotros, el momento, me parece que no, no hay, no hubo el tiempo suficiente, los recursos suficientes y algo que nos está faltando, el debate suficiente. Y en eso hay un mea culpa generalizado, que debemos aceptarlo. No es culpa del gobierno, quizás hizo lo mejor que pudo, pensando ellos, pero ¿dónde están las universidades que tenían que abrir los foros sobre cada tema para hacer un análisis académico? No están, no existen. ¿Dónde están los gremios que antes existían? No existen. Ya no existe la Cámara de Agricultura para nada, para ver de qué manera estos temas también repercuten en el sector agrícola. Nada. Entonces, e incluso yo digo que hasta como institución, los medios de comunicación, no me refiero a X, Y, Z medios, pero en general, antes provocaban más debates que ahora, ¿no? Y eso nos hace falta, porque para conseguir lo que quiere el Ecuador es conseguir la paz, la paz para poder trabajar, salir de la pobreza, pero nos falta entonces serenarnos, calmarnos, discutir, y en función de buscar soluciones y no solamente allí a buscar, masacrar a todos los culpables, porque comienza la gente como a molestarse, porque ve una serie de escándalos día tras día. Una novela saca del aire a la otra novela y todas quedan inconclusas. Eso, eso justamente, porque como que no se están canalizando. Ahora, en el tema de la consulta, perdón que le interrumpa, economista, pero para ir abonando a los comentarios que usted está dando, sí, efectivamente creo que fue un tema de que tal vez el presidente se precipitó al momento de la campaña de decir que iban por una consulta popular y claramente creo que es parte de cumplir lo que se dijo, porque si no, pues también es parte de decir, oposición puede decir no cumpliste lo que dijiste que iba a hacer en campaña. Con el tema laboral, que es un tema muy sensible, no quiero decir de que echa la ley, echa la trampa, porque lo que le cuestionan es que venimos de un periodo que en el 2008 hubo ese tema del mandato constituyente, el tema de regresión de derechos laborales, porque entendamos de lo positivo que lo que se busca es que haya como una flexibilidad, ¿verdad?, de parte de que el empleador contrate a personas, como usted decía, pues que estén estudiando. Pero coincido con usted en la línea de que debe de haber las garantías necesarias y las reglas claras del juego para que esto de ningún modo signifique, pues, una, transgredir, pues, derechos que le corresponderían a los colaboradores. Ahora, sobre los temas que usted iba a tocar, sobre las cosas que, los casos que están abiertos, casos metástasis, plaga, purga, entiendo que usted iba a comentar en la línea de que hay muchos casos abiertos y al final quedan en la nada. Estos casos como precedentes para iniciar una limpieza en la función judicial, que de paso en la consulta popular van a incrementar también penas, ¿cree que esto signifique una diferencia en cuanto al juzgamiento y a una mejora dentro de la función judicial, policía, todos los organismos que están involucrados en casos de corrupción? ¿Sabe que yo no soy amiga de que el aumento de las penas va a traer la solución? Porque hemos ido aumentando penas, aumentando penas. ¿Cuántas veces se ha reformado el Código Penal? ¿Se le ha cambiado de nombre? ¿Se han aumentado las penas? ¿Se ha aumentado la tipificación de delitos? Y no pasa nada, ¿no? Porque eso tiene que ir de la mano con una propuesta de rehabilitación. Si no funciona todo el aparataje judicial castigando a cuatro jueces, no va a pasar nada. Tiene que haber un debate sobre cómo debe ser entonces la función judicial. Porque si hoy está como la estructura que tiene, es porque antes no nos funcionaba. Acuérdense que Roldós dijo, se va a inaugurar la justicia en el Ecuador. Se va a inaugurar la justicia. Es decir, no había justicia. Siempre hemos estado inaugurando la justicia. Acuérdense que el presidente Febrez Cordero puso los tanques frente a la Corte de Justicia porque dijo que la justicia no valía y entonces armó una justicia nueva. Y esta tampoco funcionó. Entonces, aquí se necesita realmente un trabajo. Yo estaba en el Congreso cuando se resolvió, por ejemplo, crear el Consejo de la Judicatura. Porque ese Consejo de la Judicatura se lo creó antes de la actual Constitución. ¿Por qué? Porque los jueces se quejaban de que no podían ellos tramitar todos los procesos judiciales que llegaban a su mesa si al mismo tiempo tenían que encargarse de la contratación de los conserjes, de los administradores, de la vigilancia, de la compra de papeles, de la reparación de las máquinas, de los servicios higiénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que un Consejo de la Judicatura, como así lo tenían otros países de América, funcionaba porque eran los administradores como los gerentes, pero nada tenían que hacer con la parte de quienes tenían que ejercer el trabajo de analizar los casos y hacer justicia. Ahí se crea el Consejo de la Judicatura. Ahora resulta que está mal el Consejo, que hace, qué sé yo, una serie de cosas que están mal. Ya, lo mismo, las garantías constitucionales. Se debatió aquí hartísimo tiempo las academias, todo, de los nuevos conceptos sobre lo que es las garantías constitucionales y se crea todos estos jueces constitucionales. Se hablaba del neoconstitucionalismo que nace en Alemania, en España, que lo adoptan los países de América y lo adoptamos también aquí. Ya, entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, no es la estructura la que falla, sino la gente que falla, la ética, el compromiso con el país. Todo eso tenemos que debatirlo, debatirlo porque va a ser una frustración nueva. Mire ahora, hay gente que tiene 35 años de cárcel, 25 años de cárcel. ¿Usted cree que si le pone 40 se va a mejorar? No. También tiene que haber una claridad en cuanto a la política de rehabilitación social. Hay gente que no se va a rehabilitar jamás. Bueno, a esas haga unas celdas para que no salgan jamás. Pero cuando vemos nosotros en la televisión que cogen montones de muchachos, porque eso es lo que cogen, y dice que hay 10.000 presos, ¿dónde están? ¿Dónde los han puesto? Pues si no hay espacio en las cárceles. O los volvieron a sacar, y si los sacaron, ¿a qué? A que sigan vagando en las calles. O que sigan siendo víctimas de los que los cogen porque creen que así salen de la pobreza. Entonces, si al mismo tiempo no vemos también una transformación en el sistema educativo, obsoleto, que no responde a la realidad del futuro del Ecuador. No podemos educar para ayer, ni para hoy siquiera. Tenemos que educar para mañana. ¿Y qué es lo que nos está fallando aquí? Nos están fallando los valores. Nos están fallando los conceptos de democracia. Economista, economista. A propósito de educación y de valores, ¿verdad? Le pido que nos comente una especie como de seminario que usted ha organizado ayer y que tiene que ver con el tema del primero del empoderamiento de las niñas y las mujeres, y luego también para el tema de la igualdad de género. Coméntenos un poco esta especie como de seminario que se dictó ayer en la que usted estuvo conduciendo. Sí, es que yo personalmente creo que las mujeres nos debemos involucrar más en todos los temas que existan, que tenemos que dar toda nuestra fuerza y espiritualidad para ayudar a construir una nueva y más justa sociedad. Pero para eso las mujeres tienen que empoderarse. ¿Qué es empoderarse? Sentirse con poder. Sentirse que lo pueden hacer. Mírele a usted a Noemí. Allí trabajando en un área que antes solamente usted tenía compañeros. Es cierto, y muy bien, oiga. ¿Por qué lo hace? Porque ella está segura de sí misma. Sabe cuánto vale. Sabe, ella se quiere a sí misma. Ella tiene objetivos y trabaja por ellos. Ella ha roto lo que llaman el techo de cristal de decir no puede. Y eso es lo que tienen que hacer todas las mujeres. Involucrarse. No importa dónde estén. Algunas dirán, ah, pero es que Noemí lo apoyó su papá y su mamá. Eso necesitamos. Que las mamás de ahora apoyen a sus hijas. Y cuando las hijas son como Noemí es porque han tenido también un papá que las ha valorado. Y lamentablemente en los esquemas patriarcales en que se ha desenvuelto el Ecuador se ha valorado siempre más a los hijos y no a las hijas, ¿no? Si había poco dinero, ese dinero era para que estudien los hombres. Las mujeres no. Si no va a ser, si no va a lavar platos, ¿para qué la vamos a educar? Entonces, ahora somos nosotras, las madres de ahora, las jóvenes madres de ahora, las que tienen que empezar a hacer la diferencia y los jóvenes padres de ahora. De eso hablamos. Hablamos también de que siempre se dice que hombres y mujeres somos iguales. Y allí hay un error. Hombres y mujeres no somos iguales. Somos totalmente distintos, pero tenemos iguales derechos y debemos darnos igualdad de oportunidades. Entonces, revisamos por qué no somos iguales. Y claro, todo viene desde la creación que físicamente, emocionalmente, perceptivamente, vemos la vida desde otro punto de vista. Pero eso es bueno, porque cuando Dios creó al mundo, hombre y mujer nos creó, nos creó iguales al mismo tiempo y nos dio todos sus atributos. Pero nos hizo dos para que nos complementemos, porque quería que entre dos cuiden a la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, es donde se aprenden los valores de la democracia, donde se aprenden los derechos y las responsabilidades. Entonces, si le dejamos las tareas solamente a los hombres, estamos nosotras, nosotras mismos provocando desequilibrios. Y hoy lo que vemos es una sociedad desequilibrada que necesita... ¿Se puede repetir estos seminarios, economistas? ¿Se los puede repetir permanentemente en los próximos días? Pues, no sé, claro que se podría. Incluso, luego del seminario, como fue también patrocinado por el Instituto Lemas, las profesoras allí que estaban, nos dijeron que querían un seminario, pero más específico, para las maestras de niñas, para ver qué estrategias se deben usar para empoderar a las niñas desde pequeñitas. Y con ellas conversábamos que, por ejemplo, a veces las propias maestras tienen culpa, porque llega la hora del recreo y dicen, niños, salgan a jugar, niñas, quédense aquí para que me ayuden a barrer la clase, a poner en orden los pupitres que los han movido, etc. ¿Ya? Entonces, ah, y las niñas no tienen derecho al recreo, derecho a jugar. Y a veces también las mamás somos culpables. Le damos tareas a las niñas y no le damos tareas a los niños. Entonces, ahora, en la modernidad, hombres y mujeres tienen que asumir nuevos roles, igualdad de roles, al menos, por ejemplo, en el hogar. Y la verdad es que cuando comenzamos a ver esas criaturas, que los llamo así criaturas porque me da mucha pena estos jóvenes que están delinquiendo, que son microtraficantes de drogas, que no les importa la vida, andan haciendo el daño por doquier. Si uno escarba un poquito qué hay detrás de ellos, todos tienen hogares disfuncionales, todos tienen madres maltratadas, todos tienen padres abusivos. Entonces, allí es que tenemos que darnos cuenta. De hecho, economiza lo que usted ha mencionado, a mí me parece, y gracias a ese momento que me tomó de ejemplo, y sí, yo coincido de que tal vez no todos hemos tenido una misma crianza desde el punto de vista de las mujeres, y coincido totalmente con lo que usted dice, de que parte de que haya un cambio desde la raíz, por así decirlo, es también de ver las generaciones anteriores, porque también nos podemos culpar porque de todas maneras ellos actúan en función de cómo ellos también recibieron una educación, ¿verdad? Y me refiero específicamente al ejemplo que usted ponía en los profesores. Entonces, y hay algo que yo quisiera abonar, y es el hecho de ir plantando esa semilla y el lenguaje y las cosas que uno le va diciendo al cerebro de creerse cosas. Creo que es parte fundamental para poder obtener un resultado distinto y dejar a un lado eso de que nosotros como mujeres fomentamos el machismo, porque yo coincido con usted, que parte de que existe el machismo viene infundado en nosotros como mujeres. Sí, lo ha dicho muy bien, eso es. Entonces, como ves, hay bastante que hacer, y volviendo a lo público, me preocupa, en cambio, que en todo este lapso el Ministerio de Educación está en silencio, ¿no? Está en silencio cuando debería, entonces, si estamos trabajando en esta guerra, ir trabajando en esta especie de seminario que Alcides está subiendo, pero desde el Estado, pues entonces, para que sea, para que llegue a todos los profesores, no importa dónde estén, ¿ya? A todas las profesoras, no importa dónde estén. Entonces, que haya una nueva actitud frente a la educación, frente a la equidad, frente a la corresponsabilidad, e incluso al CIDES frente a los medios. Yo, cuando voy en el carro, me gusta ir cambiando estaciones para ver qué están diciendo. Entonces, a veces llego a unas estaciones de radio donde se burlan de las mujeres, donde que, ah, ya, eres un bandarina, ah, sí, ya fuiste a cambiar de los pañales al bebé, y es una burla permanente, una burla del matrimonio. En lugar de decir algo bueno del matrimonio, dicen, ya metiste la pata, ya te fregaste, ya perdiste la... Entonces, tenemos que trabajar también para quitar ese lenguaje que es violento en la radio, y lo hace que ciertos hombres que no están seguros de sí mismos, ya comienzan, que al principio sí les parecía bello el poder ayudar a su mujer cuando da luz, el tener a un bebé en sus brazos, y él mismo darle la mamadera. Comienza a decir, quizás estoy haciendo mal, mira lo que dicen en la radio, mira lo que dice el futbolista o el qué sé yo, ¿ves? Entonces, la comunicación social a través de los medios también tiene una importancia enorme, enorme, enorme. Correcto, economista. Me da pena decirle que no podemos continuar la entrevista por el tema del tiempo. Usted sabe aquí, el tiempo es enemigo regularmente de las buenas entrevistas, como las que en este momento estamos con usted por los temas que estamos tratando. Nos fuimos del cacao hasta la consulta, y ahora estamos dialogando sobre el tema de género, y bueno, la queremos comprometer porque en esos casos del cacao, estamos ya comprometidos para un próximo diálogo, economista Calderón. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Noemí, gracias al CIDES. Con gusto, gracias a usted. Sigan adelante. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien, y saludos a don Iván también, ¿no? 10 de la mañana, 3 minutos, 10 de la mañana, 3 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de Opinión Política Punto de Vista. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!